El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este miércoles que echa de menos líneas de fondo europeos conectadas directamente a los ayuntamientos. Además, ha afirmado que la capital no va mal en el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, aunque ha señalado que hay que avanzar en materia energética y de respeto medioambiental. En su intervención, en un desayuno informativo organizado por Europa Press y Fundación Cajas Sol, en colaboración con Atlantic Cooper, ha situado a Málaga como una ciudad en condiciones de atraer y retener talento y capaz de convertirse en una zona de vanguardia y puntera. Cuando digo nosotros, digo Málaga como una vocación de ser los primeros de la clase europea. Los primeros podemos serlo. Innovación, economía digital, sociedad digital, sociedad de la información, empleo, esfuerzo en el empleo, clarísimente, juventud, política industrial, pobreza y un suficiente de los recursos. Málaga, queridos amigos, y termino para abrir el coloquio, es una ciudad extraordinariamente bien posicionada en todos estos temas. La naturaleza nos ha dotado de unas condiciones extraordinarias. El regidor ha puesto en valor el papel de Málaga como puerta de Europa en el Mediterráneo. En otro orden de cosas, de la Torre se ha mostrado convencido de que si el anterior regidor sevillano y compañero de partido, Juan Ignacio Zoido, hubiera continuado en el cargo tras las elecciones municipales, habría tenido la mejor disposición para impulsar el denominado eje Málaga-Sevilla. ¡Gracias! ¡Gracias!